¿Os gusta? Sí. ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en la subida a Urquiola, en el caserío de José Ra. Aquí, mal se os tiene que dar para que no me hagáis unos platos. Bueno, vamos. Pura inspiración. Venga, vamos, marcha. Pues venga. A sorprenderme, chicos. Vamos a echar aquí al resto. Bueno, ha llegado el momento, Maribel. Bueno, pues venga, ¿quién va a cocinar primero? La experiencia... Cede el paso a la juventud. A la chavalería, se dice. A la chavalería. A la vete con las vacas rotas. Muy bien, muy bien, caballero. Date un paseo. Muy bien, caballero. Y a cortar orejitas, ¿eh? Venga, aquí te salgo. ¡Ale! El ruedo es todo tuyo. Venga, agur, agur. Bueno. Bueno, ¿y qué nos vas a hacer? Productos que hemos visto hoy. Unas alitas rellenas del queso de quepa empanadas. Pero para empanar diferente, con el pan rallado le vamos a poner Kellogg's también. Y va a hacer que sean más crujientes. Yo he tenido estas alas del humagorri 45 minutos confitando aceite flojito con ajo y sal. Ya ves, los ajos enteros. Y lo que voy a hacer es deshuesar. La piel del humagorri es gorda y muy grasienta. Entonces lo que vamos a hacer es coger lo que es la carne. De modo que cuando mordamos no tenga ni tendón ni piel. Esto yo no digo que sea un plato principal, pero un aperitivo rico sí me parece que es un aperitivo diferente. Vale, lo que vamos a hacer es prepararnos para rebozar antes de montar los platos. ¿Harina o huevo? Harina, huevo y pan rallado y conflakes. ¿Vale? Ah, todo. Vale, vale. Ponemos así un poco de ala, un poco de queso y hacemos que nos lo pegue. Y esto lo tapamos con un poco más de pollo. Qué bien, porque esto luego que no encontrarte huesitos ni... Eso es. Lo que vamos a hacer es ya poner esto aquí. Ah, lo mezclas con el pan. Esto lo vamos a pasar por harina. No hace falta ni salarlo. Huevo. Bien de huevo porque va a hacer el que haga que se nos pegue esto. Y esto lo cubrimos bien. ¿Hay alguna vaca que se está riendo por ahí? Sí, están felices hoy las vaquitas. ¿Alguna vaca de Fuenterrabria? Creo que es. De momento vamos bien porque todos los ingredientes me gustan y me parece... Lo que tiene que ser es cómodo para comer. Ahora ponemos esto al fuego y esto que se fría como una empanadilla. Que mucho tiempo tampoco, ¿verdad? No, que coja dorado. Que coja doradito. Mira el Marqués. Mira el Marqués. Uy, madre mía, qué bien estás ahí. Eso va a quedar crujiente, crujiente. Joder, en una pinta... ¿Ves? Ha quedado preciosa. Además parece un ala. No, cuando tú a alguien le dices que vas a hacer un ala, se espera el hueso que hace así. Pero cuando de verdad muerdes y está jugoso y con el queso, pues es algo diferente. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Pues mira, esto lo que vamos a hacer es un poquito así, quitar el aceite de sobra. Bueno, ¿y qué te parece si le ponemos un toque bucólico como en esto que estamos aquí en el campo? ¿Te va bien? Sí, aprovechamos. Pues venga. Y esta, esta me gusta mucho, ponle esta. Que Ramón va a flipar. Ramón ya en esta vida flipa con pocas cosas. Pequeño roedor. Bueno, prepárate que vas tú, ¿eh? Quiero, señor Roteta, a bailar. Quiero el plato templadito, ¿eh? Pues vamos a por el tuyo. Me parece que ha refrescado y me he tenido que poner la rebequita. Tú estás bien, ¿no? Te sienta todo maravilla. Bueno, pues si tú no te desfrío, venga. Encanto de las mariposas. A sorprenderme. Te voy a hacer un plato del entorno. ¿Ya ves dónde estamos? Sí. Unos honguitos. Que tienen una pinta. Capuchitas de hongos pequeñitos, que es como hay que comer el hongo. Que apenas se abra. Esto es pequeñito. Esto es pequeñito. Y por otra parte, huevos de caserío. De aquí. De este caserío de aquí. Pues me parece que con estos ingredientes... Vamos a enseñaros un detalle sencillo para escaldar los huevos. Tenemos aquí un vaso o un bol pequeñito. Bueno, pues en la base ponemos un poquito de sal de jabón. Un poquito de aceite. Aceite. Un golpecito. Y el huevo, pum, enterito. Perfecto. Aquí necesitamos la mano de la mujer. Importantísimo. Venga, ¿qué tengo que hacer? El fil tiene que estar bien estiradito. Y ahora lo vamos cogiendo de una punta y lo vamos cogiendo así como las rederas. El pescado y la red. Así. Hay que dejar el mínimo de aire posible. Entonces, al cerrarlo, le damos una vueltecita y le vamos a poner su pajarita. Un nudito fino y le damos aquí otra vueltecita. Bien. Perfecto. Pues aquí está. Pues ya está. Como la ración son dos, pero hay que tener atento que así se rompe uno porque este es un plato delicado. Y porque también le tenemos que dar a Ander. 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 Ander, mírale cómo está Ander. Sí, Ale. Está como un señor. Mírale cómo está. Bueno, aquí tenemos el agua hirviendo. Roteta, no te quemes, ¿eh? Bien, entonces, ahora en este momento inauguras el pantano. Venga. Así lo deposito. Muy bien. Uno, dos, dos, tres. 999. Aquí. Y vamos a darle cinco. Te atreves a cortar así un poquito. Venga. Cuchillo bien recto. Tac. Muy bien. Este, por ejemplo. Así te parece bien. Así, muy bien. Así a lo largo. Perfecto. Si el huevo se apoya demasiado es que está blando. Pues yo creo que un poquito más, ¿no? Eso depende tú porque estamos cocinándote para ti y a tu gusto. Para mí, pues yo lo haría un poquito más. Porque la cocina es, lo importante es eso a la hora de estar en la cocina, que uno puede cocinar a su gusto. Por eso, todo el mundo tiene que aprender a cocinar. Porque es como amar. Maribel. Así de claro. Pues venga, ámame mucho. Maribel, Maribel. ¿Por qué no quedas para cenar con ella, chico? Que no le gustan los tríos, ya ha dicho antes. No, si yo no voy a ir. Ahora ahí, un poquito de aceite, la sartén. Las partes bonitas son las del interior. Estas de aquí las podemos dejar y guardar para mañana para hacer un revoltito, con un poquito de perejil, un poquito de ajito, un poquito de cebollita. Tú selecciona los que te gustan, ¿entiendes? Esto es igual que seleccionar a los hombres. Hay muchos hombres, pero hay que seleccionar, ¿no? Siempre, eso siempre. Y con los otros revueltos. Ramón, no te oigo, Ander, no te oigo. Bien, ahora le vas a poner tu punto de sal. Voy a mirar cómo están los huevos. Perfecto, esto ya está bien. Siempre que hay que poner algo en la sartén, le coges con la mano y... Lo depositas siempre. Lo depositas siempre mirando para aquel lado de allá. Esto lo vamos a hacer a medio cocer. Para que sepas, por una parte están calientes, pero en el interior el hongo está natural. Está al dente, que se dice, ¿no? Simplemente que coja un poquito de calor. Ideal. Ya vale. Ideal. Ahora, cogemos el hongo. Esto que hay aquí. ¿Ves? Sí, está blandito. Blandito, así. Y recuerda un poquito a esta tarde. Inolvida... Blé. Que lo hemos pasado muy bien, es verdad. Eso es, ¿ves? Mira qué bonito. ¿Qué hacemos aquí? Le dejamos el sitio para el huevo. Directamente le damos el corte aquí. Qué bonito. Le pones el huevo, uno aquí. Ay, me dejas a ver. Y le das la forma. A ver si puedo. ¿La liaré? No, lo vas a hacer estupendamente. Y ahora, mira, 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 qué maravilla. Ahora sale el huevo. Bien. Ahora, en el plato, le damos un toquecito así. Y ahora preséntalo a todo el mundo para que le des invidia y lo hagan en casa. Esto hay que hacerlo. Yo, desde luego, lo voy a hacer porque es muy fácil. Sencillo. Plato de verano. ¿Y qué das? Y esto para ti. ¡Ay! Se lo ponemos también en el... Reina de Urquiola. ¿Quieres con la dorné un poquito? Ponlo, ponlo, porque el plato es tuyo. Vamos a darle el toque bucólico. Mira, esta que me encanta. Se la vamos a poner así. Ese toquecito así, clac. Y ya está. Tres cuartos de hora para hacer unos hongos. Joder. Pues venga, al lío. A la venga. Toma huevo. ¿La habéis quedado luego? A ver los tortolitos que han hecho. Ander, aquí lo tenemos, mira. Qué velocidad. Bueno, vaya dos platos, ¿eh? Ramón, un poquito más. Un poquito. Que igual con lo que has hablado estás deshidratado. No, estoy muy bien, perfectamente. Qué hermoso, ¿eh? El queso le ayuda, ¿eh? Y el crujentito de... Buenísimo. Lico, muy rico. Qué chavala más maja, ¿eh? Le voy a echar el ramo, a ver que lo coja. Joder, se ha quedado fenomenal. ¿Ese punto te gusta? Sí. La roteta. Mira, entra, entra tú. Entra tú. Oye, el hongo muy bien así. Bueno, pues ha llegado la hora. Dejadme de liberar. La verdad es que no os puedo dar a ninguno de los dos el premio. No. ¿Por qué? Porque están los dos exquisitos. Este me lo voy a comer para desayunar y este, por ejemplo, para merendar. Así que me quedo con los dos. Está bien, dieta mediterránea. Me encantan los dos. No es país para sosos. No es país para sosos.